Te aumentas, me gustan, me convierto en asesino del montón. Rayos, silencio, no oigo el trueno, puede que se aleje o no, cualquier parecido con la realidad será casualidad. Siete, ocho, nueve, diez, kilómetros, los voy contando como el niño antes de reír. Siete, ocho, nueve, diez, 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 se aleja o no, porque no me está dejando ver el fin de ya ni ver. Uh, 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 tormentas me gustan, hacen la noche más perfecta para ver. Películas de intimidad Como el diabólico barbero de la calle Fred Cualquier parecido con la realidad Será casualidad 7, 8, 9, 10 kilómetros Los voy contando como el niño en postergue 7, 8, 9, 10, 10, 10 Se aleja o no Porque no me está alejando ver el fin de Johnny Depp 7, 8, 9, 10 kilómetros 7, 8, 9, 10, 10, 10 kilómetros 7, 8, 9, 10 kilómetros 7, 8, 9, 10, 10, 10 kilómetros 8, 9, 10, 10 kilómetros 8, 10, 10 kilómetros 8, 10 kilómetros 7, 9, 10 kilómetros